¡Por qué abajo estoy mareado, muestro! ¡Ahhh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡No, no se ha gustado ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira, ya, ya! ¡Mira, ya! ¡Mira la cara! Viene, viene, viene. Ahí, ahí, viene. Ahí, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Abajo, abajo. Dale, dale, dale. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Cero, para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! La cara, la cara, la cara Calese, la calese, ahora Tira, tira tú Tira, tira Espérale, espérale Espérale, espérale Fuerte, fuerte, fuerte Picasso Espérale, espérale ¡A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha! ¡A 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 tu derecha, a tu derecha! No, 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 no. Dale, dale, machete a Julio. Dale vuelta, dale vuelta, como folio de barra. ¡Ahhh! ¡Faltan dos y ya lo rompen! Bueno, creo que le metió tres cuitas dentro. ¡Ya rompenlo! ¡Ya rompenlo! ¡Ya rompenlo! ¡Ya rompenlo! ¡Rompenlo! ¡Compenlo! ¡Compenlo! ¡Una, dos y tres! ¡Rompenlo! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No! ¡No ha comido! ¡Ya! 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 ¡Cinемcho! ¿Está aquí? ¡C 혁 precisamente! ¡No! ¡Y! ¡Ya! ¿Cuántos hay de estos? Los carros, los carros, la travia. Quedó un año más con todos los familiares. ¿Quién le muestra su pieza? ¿Hay un carro que le muestra su pieza?